...ya, pero es que cualquiera de las obras extranjeras que hay valen para comprar 500 veces más la obra vasca que hay. Estamos hablando de algo que sea significativo, no tiene que ir al museo, pero que haya más oteiza, más chillida, más obra de envergadura internacional en el Guggenheim y que se vea. Es decir, que afuera, en vez de poner siempre también a algunas de las obras extranjeros, haya una representativa vasca que llame la atención. En cualquier caso, digo que los indicios no son buenos y por eso estamos hoy aquí, porque la consejera, en la respuesta a mi interpelación de esto que estoy planteando, no dijo nada. Tenía la oportunidad no de decir lo que va a hacer finalmente la negociación, pero al menos, igual que apuntó los puntos, las líneas que están abordando para el final, podía haber aportado alguna en este sentido. Se hubiera quedado todo tranquilo, nos hubiéramos quedado tranquilos. Y el hecho de que no lo haya dicho indica que eso o no lo está intentando o no lo está consiguiendo o ya veremos. El señor Vidarte también, a finales de octubre, dijo públicamente en una charla que no habrá grandes sorpresas, es textual, dentro del espíritu y deseo de mantener la relación. Y este creo que es el grave problema que tiene la negociación que están haciendo nuestras instituciones con la Fundación Solomón. Esto de deseo de mantener la relación. Cuando uno va a una negociación entregando la cartera de entrada va mal, porque están diciendo que todo lo que hagamos, y que además no tiene buena pinta, es por el deseo de mantener la relación. Oiga, y el otro también tiene deseo de mantenerla. No se equivoquen, ¿eh? Porque no estamos como hace 25 años, que parecía que la marca Guggenheim podía ser un banderín de enganche para ayudar a la revitalización de Bilbao. No, 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 no. Es que en estos 25 años, y ahora hablaré de Finlandia, el Guggenheim no ha logrado poner en pista otro proyecto, pero sí tiene cinco fracasos. Y no cuenta Abu Dhabi, que bueno, Dubái, perdón, que bien, saldrá cuando salga. Estamos hablando de que ahora mismo aporta Bilbao a la marca Guggenheim tanto más que la marca Guggenheim a Bilbao. Luego, eso debe ser una simbiosis y debe de recomponerse a la situación de forma que responda a esto que estamos explicando. Miren, aparte de que la señora Uriarte no dice nada y de que el señor Vidarte dice que el poco avance que va a haber, en fin, no habrá grandes sorpresas y será para, sobre todo, en relación a mantener la relación, en Finlandia están negociando un nuevo museo. Y en el mes de julio, el New York Times ha publicado un reportaje sobre la negociación de Finlandia. Y si coge, si quitamos en Sinki y ponemos Bilbao, podía ser exactamente el debate lo que explica el New York Times que estamos teniendo aquí. Exactamente. En Finlandia están cuestionando que para la marca tienen que pagar 30 millones de dólares. Nosotros pagamos hace 20 años, 20, bien, lo mismo. Están cuestionando que cueste 130 millones de dólares el poner en marcha algún G en construcción, todo esto, que pagan las instituciones finlandesas. Están cuestionando que en el contrato que se está pergeñando no aparece la obra de artistas finlandeses. A cualquiera, ¿eh? Le puedo dar el artículo del New York Times. Es decir, es la discusión de Bilbao en Finlandia. Esto es un mal indicio porque está teniendo lugar ahora. Y al señor Armstrong, como única respuesta, como buen negociante que es, que no sé si los que tienen frente lo son, por lo que estoy viendo, como buen negociante que es, está diciendo, no, 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 oiga, si no hay dinero público, esto no pita porque no se fíe de que el dinero privado mantenga todos los años el asunto. Y la marca hay que pagarla. Pero, bueno, que, oiga, hagan ustedes una fundación privada y con dinero privado que la ciudad pague la marca. Pero, claro, va a cobrar la marca. Es decir, tiene unas posiciones en las que no se mueve o da alguna solución que puede permitir a los otros pagar de otra manera, pero él sigue en sus trece. Es decir, hay que negociar, entonces, desde el principio, con ideas claras y voluntad de exigir al otro también una contraprestación. Y por lo que estamos viendo, por todos esos indicios, esto no va a ser así. Y lo veremos. Y aviso a navegantes. Probablemente tengamos que hablar en este Parlamento de ese asunto otra vez. Que nadie diga, después de la votación de hoy, que efectivamente el Gobierno vasco hizo suyas las resoluciones de la ponencia, las llevó a la negociación y fue imposible ya por mantener la relación. Espero que nadie diga eso porque habrá respuesta. Estamos advirtiendo con tiempo. Hay posibilidades y estamos dando el último aldabonazo político para impulsar una solución que sea la mejor para las instituciones vascas y que permita un acuerdo equilibrado para el futuro. Bueno, son veinte años más. Vamos a ver cómo queda. Para terminar, solo citar algunos de los aspectos más concretos de lo que he dicho antes que son fundamentales para tener en cuenta en este asunto. Fíjense, la Fundación Solomón dirige el museo en su conjunto y en su conjunto quiere decir exactamente en todo. En el acuerdo se dice, la Administración vasca acepta que la Fundación administrará y dirigirá el museo. Y lo hace plenamente. No quiere decir que directamente gestione todo, que gestiona mucho, sino que nombra al director también. Dirige la gestión de las colecciones y la programación artística. No solo la gestión del museo, de las programaciones y…, perdón, de las colecciones y la programación artística. Hasta tal punto lo hace que lo hace desde Nueva York, porque en Bilbao no hay director artístico, no hay criterio artístico, no hay propuestas artísticas para ordenar el discurso museístico del Museo Guggenheim de Bilbao, porque lo hace la Fundación Solomón de Nueva York. La adquisición de obra propia del museo. Aquí entramos. La adquisición de obra propia del museo la pagan las instituciones vascas. Todos los años aportan dinero para ello. Importante, siete millones de euros. Pero la tenedora, en las que están las dos instituciones vascas, paga las adquisiciones cuando Nueva York hace la propuesta de compra. Es decir, para la obra propia del museo es Nueva York quien dice lo que hay que comprar y entonces sí, la tenedora, las administraciones vascas, pagan. Los puestos directivos, decía, como el director, serán contratados por el museo tras la recomendación y con la aprobación previa por escrito de la Fundación Solomón. En fin, es todo un dislate. Puede ser la forma de comportamiento de la marca Guggenheim en sus relaciones cuando se expande por el mundo. Pero es verdad que, para terminar, la situación de Guggenheim Bilbao, su éxito, su aportación a la marca, el momento en el que nos encontramos, la falta de nuevos proyectos en todo este periodo de la Fundación Solomón, todo ello indica que nuestra posición negociadora es fuerte si sabemos y queremos negociar, si no vamos acomplejados. Nada más. Gracias. R. Cascor, Reyes, ya una. ¿Tú están que tal y que orquestos lo tentan de enxandar a patatús? Pues no va a ser el trámite tan breve, ya lo siento. Vamos a ver. De todas formas, encantado en ayudarle. No me atrevo a recomendarle un diccionario, que es un clásico, que es el diccionario de la Academia Española, digo por lo de la negociación, porque estando en política estoy seguro de que usted ha participado mucho si sabe lo que es una negociación. En una negociación se sientan dos partes. Y la cuestión no es cómo se hace, que tiene un método, sino para que la cosa salga bien, la actitud de los que se sientan. Y en esta negociación de la que estamos hablando hoy hay una parte, y usted hoy, como no es capaz de defender esa postura, está mostrando la debilidad, en fin, que yo apuntaba antes, hay una parte débil que está en una posición subordinada psicológicamente cuando se sienta, la que son las Administraciones vascas gobernadas por el Partido Nacionista Vasco, es lo que está ocurriendo, porque estamos viendo por todas partes los indicios y veremos el resultado. Y en otra parte hay un señor que sabe muy bien lo que hace, el señor Asco. Usted puede reírse, puede decir lo que dé la gana, pero está claro que aquí nadie del PNV, nadie del Gobierno y nadie de la Diputación Foral, a un mes escaso de la firma de ese acuerdo, es capaz de decir, sí, vamos a sacar algo de tal forma que se fortalezca la posición de Euskadi. Vamos a lograr decidir sobre algo, porque ha dicho usted que es falso que paguen las instituciones vascas. Pues dígame usted, coja el acuerdo, que yo me lo he leído entero, yo he leído trozos del acuerdo, para hablar de muchos millones de euros y todos pagados por las instituciones vascas, que siguen pagando cada año. Bueno, dígame usted, ¿dónde está lo que paga la Fundación Solomón? ¿Dónde está el dinero para el buen genio? ¿En qué presupuestos? ¿En los de la Fundación noyorkina o en los de la Diputación y el Gobierno vasco? Hombre, hombre, es que está, además es tremendo, porque está defendiendo lo indefendible. Cuando se está defendiendo de algo que en teoría no ha ocurrido, está perdiendo la posición, está demostrando que de verdad no van a poder hacer lo que dice la ponencia, fíjense. Su postura está clarísima en la enmienda de totalidad que el 12 de junio del 2013 presentó usted. Eso de que dice que siempre han defendido lo que dice la ponencia, tal, mire lo que escribía usted en este Parlamento con una enmienda. El Parlamento vasco considera de gran valor las aportaciones realizadas por los comparecientes, estamos hablando de la ponencia. En 2013 la ponencia ya se había aprobado el año anterior, el 2012, y usted no habla de las resoluciones de la ponencia, de que tengan valor, habla de los comparecientes, como si han dicho cosas que luego podemos coger algo de aquí, algo de allí, pero no habla de que una comisión parlamentaria reunida precisamente para eso, obtuvo unas resoluciones que se votaron aquí por mayoría a favor de eso usted, no habla, habla de los comparecientes. Y luego dice, e insta al Gobierno vasco a que concrete las consideraciones y recomendaciones, oiga, están concretísimas, se las puedo volver a leer, dicen lo que le he dicho yo, a que concrete las consideraciones, por dichos comparecientes, es decir, que la ponencia estaba hecha por tontos que no sabían hacer su trabajo, que vinieron los comparecientes, contaron, y luego ahora, un año después, tenía que venir usted a decir que el Gobierno vasco va a tener que concretar las consideraciones realizadas por dichos comparecientes. Un poco sería que estamos en un Parlamento, que hay una ponencia, le gustará o no, pero estaba aprobada. Y luego dice, interpretándolas e integrándolas en una propuesta de negociación. Es decir, viene un compareciente a una ponencia, la ponencia escucha al compareciente, resuelve, vota, sale un dictamen, viene aquí al Pleno, se vota, sale un dictamen, y usted un año después dice, no, 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 ahora, de lo que dijeron los comparecientes, el Gobierno vasco lo tiene que interpretar para ir a una negociación. Con eso se ve clara la postura que han seguido hasta ahora, sin lugar a dudas. Y, mire, muy en serio, el buen gen es importante para Bilbao. Yo estoy orgulloso del buen gen de Bilbao. Cuando paseo caminando al lado, estoy encantado de pasear al lado y del entorno que tiene el buen gen de Bilbao. Pero el que una cosa sea buena o que a uno le satisfaga, no quiere decir que tenga que mantenerse, sobre todo porque son administraciones públicas, como una franquicia que pagamos todos para que decidan otros fuera de aquí. Y, como lo dije un día, siendo un árbol que no deja crecer la hierba debajo, porque tiene unas exposiciones que vienen decididas por Nueva York, pero el arte vasco está desaparecido. Y no hay que llenar de arte vasco el Guggenheim, pero no se puede quedar fuera del arte vasco del Guggenheim. Y es fácil de entender. Y a veces en política vale más decir, estamos haciendo lo que podemos, creemos que eso es importante y lo defendemos, que poner la venda antes de la herida de esta manera de decir, es que lo que dijo en Basilia, no sé qué viceconseñor tal, oiga, que me da igual, que hay una ponencia de este Parlamento aprobada y ustedes la van a llevar a muerte a la negociación, sí o no. Pues no, está claro. Gracias. Gracias.